...homosofias, optoposofías, parteas de los títulos, parteas de los ministros grises, correderas y carceleras, engañadas y nacionales, escapistas y amiguitantes. No voy a hablar con ustedes, deben suponerlo, la totalidad del currículum del Dr. Bungi, quizás sería más larga que la conferencia que la va a dictar. Voy a hablar solamente, voy a destacar algunos puntos fundamentales de su enorme experiencia. Desde luego ustedes saben que nació en Buenos Aires en el año 1919, y que es por lo tanto el decano de los filósofos de quienes estamos aquí. Se interesó en la filosofía y en la física de la Bungi, en la Universidad Nacional de la Plata, y en un doctorado de ciencias físicas o matemáticas en el año 1912. Yo quisiera aclarar que esta ley profética de estudios, uno de los pocos hispanohablantes que en este campo ha recibido el premio de estudios. Tiene 14 doctorados, no es causa de lo que es, ah, 19, estamos atrasados en el programa. Seguramente ya se va a tratar, digo, no nos manda. Es, desde hace muchos años, profesora ya, Manchin University, que es el monpeato, ¿verdad? Perdón, no me manda. Y ha publicado más de 40 libros. Lo más honroso es que sigue trabajando, le acaba de decir que acaba de terminar un libro más que se da por publicar. Simplemente su obra magna de Noche Trumos es su tratado de filosofía. En español se ha publicado prácticamente la propiedad de su obra y sigue, pues, en actividad constante. Yo quiero agradecerle, en nombre de la Asociación Filosófica de México y de la Sociedad Interamericana de Filosofía, el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos, no solamente hoy, sino a un largo de todas las semanas, en las obras que hemos tenido aquí. Así que, sin más de amplio, le cero la palabra al doctor Manchin. Muchas gracias, José Aime. Soy yo quien, me agradezco a ustedes y a sus cómplices, y a mi presencia en este Congreso. Pero creo que el diálogo es muy importante, y sin embargo no se da a menudo la filosofía, pero no tan a menudo como la ciencia, sino a que el diálogo es constante. Por lo tanto, para que el diálogo sea posible, más salud fértil, lleve cumplirse cuatro condiciones. La primera, debe ver una lengua común. La segunda, debe haber interés con problemas de interés común. La segunda, debe haberse denominado problemas, por ejemplo, buscar no la verdad, buscar el bien. La cuarta, y no por eso, y última, pero no por eso la menos importante, es que los interlocutores se sientan reconciliados como iguales. Esto es imposible en las escuelas regionales, en particular en las facultades de filosofía que han copiado a las europeas, donde el profesor siempre se sienta en una tarima cual encima de los alumnos, como pasa aquí. Los interlocutores deben ser respetarse, normalmente deben considerarse como seres humanos y nada más. Algunos serán más competentes que otros, pero el profesor que destelle las preguntas de sus alumnos, como ocurre todavía en Europa, se priva de una fuente de inspiración. Yo aprendí mucho de mis alumnos, de las objeciones, de las preguntas, de los alumnos, de los alumnos bizonios, de los que todavía no piensan en una carrera, sino que piensan que se preocupan más por la verdad, que por la búsqueda de la verdad, que por los puestos no han conseguido a la vida de los bravos. En resumen, muchas gracias, que me traigo cómplices y paso entonces al día. Con esto, una doctrina filosófica puede facilitar, por su vez, la exploración de la realidad. Así también, como hay la dinámica, por ejemplo, el racionalismo es propicio a la investigación, mientras que el irracionalismo es hostil a la investigación. Una filosofía también puede ser antiguamente, puede ser mitovinista en algunos aspectos y oculantista en otros. Por ejemplo, el gran curso fue progresista en filosofía política, pero reaccionario en filosofía del conocimiento, fue enemigo de la ciencia cultural. El racionismo fue avanzado en arte, pero retróbado en filosofía. El positivismo exaltó la investigación científica, pero de hecho la obstaculizó al pretender limitarla al estudio de las apariencias. Y el marxismo benefició a las ciencias sociales por subrayar la importancia del conflicto de los llamados factores materiales, pero reaccionó al subestimar otros factores y al adoptar las oscuridades y confusiones de la dialéctica hegeliana. Además, una filosofía que empieza siendo progresista puede convertirse en conservador al oficializarse, como ocurrió con el aristotelismo, el castellanismo, el laixi, laixi, el cienismo y el marxismo. Para acceder a la mancha del conocimiento, una filosofía debe renovarse justo con ellos, en lugar de osificarse. Como dijo una vez el filósofo el panorama Manuel Sacristán, todo pensamiento decente ha de estar en crisis tan preemmétrica. Lo que como decir sugiere que los científicos debían prestar más atención a la filosofía y los filósofos debían evaluar la filosofía por sus frutos. Por ejemplo, en lugar de tratar a la fenología y la filosofía lingüística conforme al llamado principio de calidad debían averiguar si han ayudado a comprender algo o si por el contrario han obstaculizado el avance del conocimiento. En lo que sigue voy a echar un vistazo muy rápido a las principales filosofías en su relación con la búsqueda de la verdad y con el cien de agilir. Así de aparta la propuesta de juzgadas según el criterio pragmático es una frase que ustedes encontrarán en el Evangelio según San Mateo. Y también lo van a encontrar en el de Muteers y otros pragmatistas. Filosofías parteras. Todo investigador serio en cualquier terreno procura razonar correctamente o sea con claridad y coherencia. Por lo tanto las filosofías racionalistas favorecen la investigación. En cambio las piruetas corporales de los Heidegger, Sars, de Eita, de Eilers, Vátimo, Cristiano, Cristiano, e Iragare son ya son dos chastiniales. Como dijera Goya el gran pintor el sueño de la razón produce monstruos. En todo caso el postmodernismo en particular el existencialismo y el trabajo pensiero de o el pensamiento débil son contrarios al progreso de las ciencias porque imparpicen el razonamiento y hacen que los estudiantes se limiten a memorizar fórmulas que toman por profundas porque no las entienden. Quien procura explorar la realidad no puede limitarse a rechazar los días tales como actuaciones radicales del racionalismo y del empirismo quien procura averiguar algo acerca del mundo necesita hacer suposiciones sobre lo que desea y puede llegar a conocer. Estas suposiciones son suposiciones filosóficas de dos tipos ontológicas y no zoológicas. por ejemplo el investigador supondrá que el universo es un continuo o bien que está compuesto de confusos. En mí podrá suponer que es totalmente comusible o básicamente misterioso. en un artículo publicado hace dos años Chomsky se declaró partidario partidario no Chomsky el famoso lingüista y comentarista político se declaró partidario del misterismo diciendo que tanto la materia como la mente son y serán por siempre misterios. Desde los comienzos de la modalidad se han tenido a conseguir las cosas como sistemas o componentes de sistemas así como suponer que se las pueda conocer de a poco. En otros problemas las ciencias y técnicas modernas han adoptado de manera creciente la hipótesis sistémica. Esta hipótesis afirma que todo cuanto existe y también cuanto se piensa es o bien un sistema o bien componente de algún sistema basta reformar los descubrimientos de los sistemas planetarios y salarios y estelares de los sistemas cardio-locural y nervioso el supersistema neuro-endócrino y mure así como los ecosistemas y los sistemas sociales por no hablar de los sistemas lingüísticos y de los sistemas conceptuales como la trasificación y la teoría. la hipótesis sistémica invita tanto a analizar totalidades como a buscar o neutralizar los entes que pueden interactuar con el objeto del mundo. Ahora digo hay sistemas de distintos tipos sistemas conceptuales tales como las teorías y la alimentación sistemas materiales tales como las moléculas y los organismos y sistemas eniátricos tales como los textos y los legales. también hay un acuerdo en que los sistemas naturales son materiales y por lo tanto no pueden ser influidos por ideas puras por ejemplo el físico y el químico confían en que sus instrumentos de medición no serán influidos por las ideas que van produciendo su cerebro no es que el materialista niegue lo mental solo niega que pueda existir fuera de la cerebro. Es verdad que en los últimos sociales sigue pisando fuerte la idea de que todo lo social es espiritual lo que implica acentrar la atención en los aspectos simbólicos de la sociedad lengua mitos normas etc. Aquí el nombre de la hermano Caix de Céllas no hay Céllas Morales Caix de Céllas o sea Céllas del Espíritu como el Espíritu haces. Pero también es cierto que lo primero que averigua un buen antropólogo contemporáneo es cómo sobreviven los miembros de su tiempo favorita Primo Vive. Las pinturas rupestras pueden o no haber tenido una finalidad práctica pero no hay duda de que autores fueron humanos de carne y hueso que hicieron laborios manuales para sustento abrigo compañía y seguridad. En resumen todo científico natural social usa más o menos tácticamente algunos principios filosóficos. Es falso que la filosofía no tenga nada que ver que la ciencia y la ciencia no tengan nada que ver con la filosofía. La filosofía está en el centro mismo de la ciencia y de la ciencia. Entre esos principios siguen la gestualidad racionalidad realismo prueba explírica y sistemismo. Las filosofías que contienen todos sus principios cumplen la función valiente que Sócrates se asignaba a sí mismo. Valiente que parcero institutrices o maestros o maestros. Los filosofos pueden ayudar a los científicos a analizar y refinar sus acentos a hipótesis así como a poner al tigre cubierto sus presuposiciones. También pueden ayudar a razonar mejor y a cuestionar hipótesis a cuestionar métodos y a cuestionar resultados que parecen obvios por sanamiento o por haber sido propuesto por grandes santos. Aunque destructiva esta crítica puede contribuir a progresar al identificar obstáculos ambientes. Veamos algunos ejemplos recientes de desmalezamientos. En física sigue de modo la teoría de cuartos pese a que nada ha reducido aún el subecuato de la información. El epistemólogo tiene derecho a sospechar que esta teoría es pseudocientífica ya que viola un principio metodológico básico para saber que las nuevas teorías no deberían abandonar las adquisiciones sólidas de los anteriores. Pero la teoría de Cuerdas al postular que el espacio tiene 11 dimensiones y no 4 choca con toda la física lo que la hace implausible. Análogamente la física digital llamada digital al postular que los elementos últimos de la realidad son bits o unidades de información y por lo tanto símbolos en un rato de cosas físicas esta teoría en la física digital dio el principio de que todos los físicos tienen propiedades físicas exclusivamente de todos los tales como la energía. La interpretación estándar de Copenhagen y la mecánica cuántica sostiene que todas sus fórmulas se refieren a situaciones experimentales pero un examen de las fórmulas básicas de esta teoría no revela tal referencia al experimento ni menos aún al observador. Además la astrofísica supone que esas teorías valen el de entre uno de las estrellas donde es imposible hacer observaciones de ningún tipo. Al identificar y descalificar los ingredientes subjetivistas de la física cuántica el epistemólogo precoa el mal enfermero para formulaciones objetivistas o realistas de la misma. De las seis casos mencionados el epistemólogo puede corregir al científico e incluso puede informarle que sin saberlo el científico ha importado elementos de filosofías extravagantes tales como el idearismo de Berkeley y el subjetilismo de Kant. Filosofías porteras Una de las tareas tradicionales de la filosofía ha sido proteger sus propias fronteras en particular proteger las de las incursiones de teólogos que han procurado mantener la independencia de la filosofía respecto de la ciencia. Finalmente hay quienes han alertado contra las solas filosofías y la ciencia las primeras dos tareas donde paso rarga y fortaleza se cumplieron con éxito. Las filosofías religiosas fueron marginadas desde los realicimientos cardíos y las filosofías científicas apenas existen como obviación. Aunque yo como que fue presentado como filosofía científica no fue tal como veremos dentro de los datos. La tercera tarea de advertir contra las confusiones de filosofía con curva palabras y la confusión de ciencia con cero de ciencia será siempre vigente la tercera tarea porque enebrar palabras es más fácil que inventar como visiones y porque todo avance científico importante provoca una reacción oscurantista. Por ejemplo la peor casa de brujas de la historia empezó al culminar de la revolución científica la contrailustración fue una en particular el romanismo alemán fue una reacción contra el cien y el fiscismo triunfante en la francia revolucionaria. Creo que el filósofo tiene el deber de denunciar el paralelión postmoderno que se pretende hacer pasar por filosofía profunda. también creo que el epistemólogo tiene el deber de denunciar a las cero ciencias e implicar por qué son fraudes intelectuales y a veces también fraudes comerciales. el filósofo español José Zapatán Morán a quien tuvo el placer de conocer personalmente en Morelia hace muchos años se comprecía en irritarme y divertirme al mismo tiempo mandándome fragmentos de los filósofos postmodernos tales como de final y de nuevo que son casi imposibles de desarrollar el mando del original José Zapatán Filosofía es carcelero toda escuela filosófica que rechace las reales científicas que ponen el punto principio de la ecuación es retrograda aun cuando en sus comienzos haya sido por progresismo recordemos algunos casos ejemplares de filosofías carceleras los aristotéricos tardíos rechazaron los descubrimientos del galileo porque estos resultaron de estas afirmaciones de aristoteles Berkeley se burló del cálculo infinitesimal porque era imperfecto como todo infante Hume rechazó la mecánica de Newton por ir más allá de las apariencias Kant reforzó el fenomenismo de Jung y proclamó la imposibilidad de la psicología y de los estudios sociales como ciencias por creer que eran imposibles los experimentos de psicología y de ciencias sociales y también por creer tanto la mente como la sociedad no eran matemáticas Hegel se puso a toda la novela científica de su tiempo y Nietzsche negó Koch y otros positivistas condenaron la atomística por postular resistencia de entes imperceptibles de ellos solamente Oswald al final de su vida admitió resistencia de la atomística Henry Barzón afirmó que el método científico no es aplicable fuera de la física a propósito hace un siglo Henry Barzón se trabó en una polémica famosa con Barzón Barzón era institucionista Barzón Barzón oscilaba entre el racionalismo y el etnismo esta polémica fue muy instructiva para todo el mundo porque ambos eran gente civilizada y porque Barzón pese a ser institucionista creía no solamente creía en la realidad sino que llegó otro para más que la claridad es la polités y filólogos la claridad es la cortesía del cita el dios hegeliano Giovanni de Mugini cuando fue ministro de educación de la dictadura de Mussolini dirigió la escuela italiana de lógica matemática y Hegel era sabemos enemigo de la tecnología él compuso o puso su etnología o egología a todas las ciencias por ser realistas los filósofos soviéticos de la década de 1930 rechazaron la lógica matemática la genética las teorías de las fritas y cuánticas porque creyeron la versión subjetivista de las fritas que exponían algunos divulgadores y las nazis ya se sabe combatieron la física moderna por voz e insistiva como lo era el estilo de su alma ninguna ninguna de esas críticas filosóficas o ser filosóficos a las nuevas ciencias impidió su eventual desarrollo pero todas las críticas obstaculizaron este desarrollo y sobre todo obstaculizaron la vida pusieron en peligro la vida de los científicos que sustentaban esa enfermedad en particular el neocantismo retardó considerablemente el desarrollo de las ciencias sociales al inventar una muralla entre las ciencias sociales por una parte y las ciencias naturales por la otra y retardó la existencia de ciencias íntimas biosociales tales como la psicología la demografía y la equidemiología también retardó el desarrollo de las ciencias sociales al programar la superioridad de la certid o interpretación o comprensión sobre la razón y sobre la explicación científica sus rivales los neocantianos sobre los marxistas se mantuvieron durante un siglo al margen de las ciencias sociales burguesas se ocuparon solamente de leer y comenzaron los clásicos del marxismo así como de ver y las ciencias sociales en lugar de estudiar las sociedades posteriores al marxista y las ciencias pasemos ahora a las filosofías engañadas entiendo por engañada o cornuda una docena que ama a una disciplina que le es inciente dos casos óviles a los que anteriormente son del positivismo y el materialismo reales en efecto las ciencias no se ajustan al fenomenismo inherente al positivismo tampoco se ajustan a la dialéctica marxista en efecto las ciencias van más aljadas de esa paciencia y admiten tanto la cooperación sin la cual no puede haber existido como el conflicto generado por la diversidad de intereses de los componentes del estudio también el pragmatismo puede considerarse como una filosofía engañada establecida por la técnica moderna en efecto la técnica moderna a diferencia de la artesanía tradicional se funda sobre la ciencia no hay ingeniería sin física química y matemática de modo que la técnica moderna no rápida a la práctica sino como prueba suprema de eficacia de modo que por este motivo el pragmatismo no sirve como filosofía de la técnica moderna un cuarto ejemplo de filosofía engañada es la filosofía de la ciencia de Kant Oppen según quien la peculiaridad de los científicos es que se esfuerzan por refutar sus propias conceptivas esta tesis es falta por varios motivos primero los premios Nobel se dan por descubrir no por crítica segundo la crítica es solo una parte del proceso normal de poner a prueba conjeturas y artefactos segundo puesto que negar una proposición equivale a afirmar su contradictoria no hay salga entre el resultado y confirmar tercero dudar y negar sale mucho más más que afirmar por ejemplo muchos tendrían negar la hipótesis de que la tierra es plana pero solamente el alto el alto se animó a afirmar que la tierra es eférica y más aún llegó a medir aproximadamente el diámetro de eso cuanto la resultación puede ser concluyente en el caso de hipótesis anislada pero no en el caso de hipótesis pertenecientes a una teoría porque en ese caso las compañías de la hipótesis a poner a prueba apoyan a la hipótesis de la hora quinto y último la tesis de Popper es psicológicamente falsa excepto en el caso de las más originas los investigadores científicos son fuertemente motivados por el deseo de confirmar sus propias hipótesis en resumen los científicos no se comportan tal como creía Popper quien creía por supuesto que su propia historia era científica filosofías mercenarias la auténtica investigación filosófica es tan impersonal y desinteresada como la matemática no es autocentrada ni se hace primariamente para generar dinero o poder ni siquiera se hace en homenaje a una causa que no sea la falsa y la verdad conmigo filosofán es todo lo contrario de la actividad que aunque se refiera a ideas filosóficas intenten usarlas para pactear o para contratar a una empresa política o una sede ideológica o siquiera una escuela filosófica en otras en otras palabras el discurso filosófico no es autodidografico excepto como recurso dináctico o el mismo tampoco es proselinista el discurso filosófico sin embargo la historiática filosófica que procura defender o propagar como el cuidad antes que analizar ideas y buscar nuevas verdades esa historia sigue prosperando en nuestro tiempo tanto como durante la edad media cristiana cuando la filosofía era considerada específicamente como ciencias de la religión dominante por ejemplo durante la guerra fría en Alemania había dos Hegel Gesellschaft dos sociedades ciegas cada cual con su con su anual una en Alemania en la República Federal y otra en la República Democrática de la República Esto lo explica ya que en su filosofía de derecho Hegel había ensalzado al Estado al declarar que el Estado era nada menos que la marcha de Dios en el mundo el mismo Hegel también había centrado la semilla del pacificio jurídico al sostener que la historia mundial es el tribunal universal del que es este el que además era mucho más dimensionante que el mexicano o sea la fuerza más el derecho siendo una impresionante es históricamente defensivo pero no sirve como fundamento filosófico del derecho constitucional no sirve como fundamento político está habido que el procedimiento jurídico defendido a menudo como la única de la partida secta institucionalista al derecho natural el procedimiento jurídico fue la justicia oficial tanto en Alemania en Asia como en la unión soviética esto se debe a que el procedimiento jurídico identificó a la justicia con cuanto estatuta el derecho positivo aquí y ahora de modo que aunque Hans Kelsen proclamó la neutralidad jurídica del derecho de hecho Hans Kelsen defendió primeras tales como el asesinato de la fracción nazi de Israel tan solo porque funcionaba de más la justicia cual que es el siguiente el señor tomó un título un artículo justificando oficios de los servicios asesinatos y no es que que se le fuera fascista ni mucho menos pero Singer defendió al fascismo Singer Singer no le valió porque tuvo que emigrar después de los alemanes ocuparan la fracción en Soma las fraccidas masonarias opuestas destruyan la verdad por la servidum de modo que no merecen ser llamadas cosas del mismo modo que los cortesanos no merecen llamarse estadistas filosofías suicidas y escapistas filosofías suicidas o autodestructivas son las que niegan la posibilidad de razonar o de investigar ejemplo el irracionalismo que intenta alucir razones para desacobar las razones el cienticismo radical y el deseo antírico que niega la posibilidad de conocer y el rey eticismo que afirma que todas las naciones valian solamente para un grupo o una época las tres filosofías se niegan a sí mismas como saber esta vez universal la filosofía escapista la que reúne a los problemas más importantes y más interesantes las casas modernas más obvias de escapismo filosófico son la esfera de la religión la filosofía lingüística y la metafísica bogada o la metafísica de los mundos posibles la esfera de la religión escapista por centrarse en el yo la segunda la filosofía lingüística que escapista escapista por negar que haya problemas en los ángeles y finalmente la metafísica bogada escapista por fantasear sin fundamento ninguna de ellas se enfrenta de manera escapista los problemas ancológicos nociológicos y éticos que plantean las ciencias y las técnicas por consiguiente esta filosofía no favoreciente el avance del conocimiento el resasso de la filosofía lingüística no implica el resasso de los análisis sino muy por lo contrario la afirmación de que los análisis que efectúan los miembros de esta escuela son subproficiales porque no utilizan ninguna herramienta analística potente tal como la lógica matemática y el padre que era abstracto aquí voy a el consejero además sostengo que el análisis no es sino un medio sostengo que la meta del filosofal es la síntesis o sea la construcción de teorías filosofales también creo que puesto que el significado de la idea solo puede darse descubrimiento qué implica y qué da el mejor análisis es la síntesis en particular la ubicación de la idea que se camina su ubicación en el sistema hipotético de la síntesis como ser una teoría por ejemplo el concepto de tiempo no se dilucida averiguando cómo se utiliza la palabra tiempo en una ciudad se dilucida construyendo una teoría del tiempo o a lo mejor una teoría del espacio en cuanto a la tercera de las filosofías que capitan presionadas la filosofía del mundo por síntesis solo se utiliza la misma física pero a diferencia de las metafísicas tradicionales no se ocupa de un montón de algo su motivación inicial no fue contribuyendo a la realidad sino en contra la aplicación a la lógica moral o lógica de la posmedida y lógico lo puso la siguiente interpretación de la expresión P es posible donde P es sigla no como si la interpretación sería la siguiente existe algún mundo en el que P es verdadero esta interpretación tiene la ventaja de que abren las puertas a la imaginación incontrolable un buen ejemplo si alguien sostiene que los cerdos pueden volar en lugar de sacar de los raros se le dice usted tiene razón hay un mundo llamado Portcalia en el que los cerdos vuelven y si alguien objetase que los cerdos no pueden volar porque le carecen de hadas se le contestaría esto no importa ya que la teoría de Madras no impone posiciones de ningún tipo ni siquiera define el acento clave del mundo posible para algunos es un mundo tan real como el nuestro para otros se sienten en un conjunto de los dos cerdos en su aparte del suicidio hay por lo menos tres maneras en que el filósofo puede olvidar los religiosos una es en cien manos en el caso de la fenomenología otra es concentrándose en palabras en el caso de la fenomenología y el tercero espantajeando imposible en los llamados mundos posible acaso se dirá que las dos cerdos encapistas son inofensivas están muy ciertas si se las practica en sobredad las dos cerdos encapistas son tan autodescultivas como otras prácticas encapistas tales como el abuso del alcohol de la prevención de la internet o de la extrañación de un idioma en el reemplazo del alcohol y si se las practica que se agraven las dos cerdos encapistas desvían la tensión de los jóvenes cuando habían de problemas interesantes todos los cuales requieren más irán más para sobrevivir hay que afrontar peligros razonables y escapar a los que se torben sin propuestas de grandes preguntas de grandes comprensas uno de ellos es el escapismo si los hacían antivalentes hay que no son diez antivalentes o sea precisas en algunos aspectos y se entró a los que los otros recordemos brevemente el tres cerdos naturalismo aristotelismo y marxismo Platón desestimó el estudio de la naturaleza por creer que lo que llamaba lo que llamaban en aquel tiempo el mundo sublo de la naturaleza al ser cambiante como posible no está sujeto a veces en cambio él talizó la matemática el reino del orden y también más famosa su independencia la independencia de la matemática respecto al mundo es así como el idealismo objetivo y socialista de Platón Aventes y de Platón a Freire y Razo contribuyó poderosamente al desarrollo y prestigio de la matemática y de la lógica al mismo tiempo que obstaculizó el avance de la ciencia de la realidad Aristóteles en cambio estipuló todas las ciencias y tuvo él mismo la biología marina y la poliología más aún Aristóteles combinó el realismo de su maestro Platón con una relación tímida del materialismo preso a la vida sus discípulos Teofrastro y Alejandro de la judicia reforzaron el naturalismo de su maestra pero poco después de ellos el aristotelismo aunque siguió para combatir el ojo humanismo y el subjetilismo de Gustin y sus discípulos el aristotelismo se osificó se convirtió en escuadística más que recordar el caso de Cedra de Gremolini el amigo colega y a la vez competidor en Galileo y que ganaba muchísimo más que Galileo eso es un área muy superior de Galileo fue uno de los fósforos colásticos de Gremolini que se negaron a mirar a través del telescopio que dice porque en Galileo había no ser o gracias a sus observaciones de sol que el sol está manchado gran proferia sobre los perfectos y que la luna tenía casi otra proferia también la luna es la perfecta en todo caso que Gremolino Gremolini era esotérico por lo tanto que era razonarista más sabón no creía en la misma calidad del alma etcétera por lo cual era muy popular estudiante en Padua pero no era cientificista no creía en la misma calidad otro ejemplo más que ellos renomaron los estudios sociales al estudiar el capitalismo industrial nacido apenas medio asilo antes y al denunciar sus desindividos y sus iniquidades desgraciadamente más que ellos contaminaban sus trabajos científicos con el globalismo o el fiscalismo la de Arif la manía profética que había contrastado de Gremolino y la ideología de la dictadura del prioritario de Gremolino a los filósofos marxistas les fue aún peor o significaban lo que había sido una filosofía tosca pero fresca y reina y se pusieron estas filósofas se pusieron inicialmente como yo dije antes a las grandes novelidades científicas del siglo pasado desde las redes finales hasta las genéticas y las historias sirvan como lo hace notar Bruce Trigger el gran antropólogo y arqueólogo recientemente desaparecido en su historia de la psicología hubo arqueólogos antropólogos y historiadores que se inspiraban en el materialismo histórico no en el materialismo histórico sino en el materialismo histórico se inspiraban en él para hacer importantes contribuciones al empezar por preguntarse ¿de qué vive la gente este vive? otros casos importantes de antigüedad fueron Rousseau Schultz y los positivistas Rousseau y Schultz atacaban las ciencias naturales pero adoptaban posiciones en las instituciones en política y en la región latinoamericana el presidente Rousseau pretendió recortar la sala de la física teórica pero en los estudios sociales sirvió de centro para separar las ciencias de la paradería y la especulación de los jugados el institucionista a mi corazón terminó escribiendo páginas lúcidas sobre las países enamorados de la religión y Nicolai Hartmann una vez que abandonó la filosofía de Cusa dijo cosas interesantes sobre categorías y niveles de la religión pero eso antes de adoptar o recatar en bloque una escuilla filosófica veamos si ha dejado algo recatado puede ser de filosofía no de las ciudades si no solamente permitas concluyo sabía que las ciencias aunque digían en sus referentes y los sujetos las ciencias son metodológicas que se han dejado todos los grupos con la humanidad de error generalidad psicologicidad profundidad y sobre todo las paredes aunque sean aproximadas que diferencia entre la unidad de la humanidad de las ciencias y la propia economía de las filosofías cada filósofo define su disciplina a su manera y no se puede descalificar a las doctrinas que no le gustan yo sugiero un cartagón para medir objetivamente el valor de mi filosofía en mi opinión una actividad filosófica es tanto más valiosa cuanto mejor concuerda con las ciencias en el momento y cuanto más favorecen su progresión una filosofía contribuye al avance de la economía no sólo cuando propone ideas provisorias sino también cuando plantea problemas de interés a los científicos cuando examinan inteligentemente sus importantes y sus técnicas o cuando destrozan destrozan prejuicios y logras según este criterio de evaluación los esfuerzos escépticas fabricados y los analistas y su objetivo son estériles en el mejor de los casos y perniciosas y el peor en tanto que las demás son ya lo explicas en alguna medida o en algún contexto ya indiferentes de la exploración del mundo por ejemplo la filosofía de Tomás de Aquino fue el resistente a su tiempo ya que exaltaban el debate emocional y el realismo por el contrario la fenomenología de Husserl es absolutamente regresiva por ser oscura por la encomiante que se pega de la realidad y rechaza la ciencia aun cuando se autoconclame ciencia orgullosa como vimos anteriormente tanto el materialismo de la ética como el positivismo lógico tienen algo como un dios fantomano en cambio la filosofía en la política es indiferente del conocimiento y lo interculte cuando logramos guiar la tensión del estudioso de las cosas a las palabras o cuando como dijo Física está espirioso pensar que la mente pueda tener algo que ver con el cerebro es peligroso pensar que la mente pueda relacionarse con el cerebro ¿por qué es peligroso? eso por si yo no lo sé dice no es precoz dime que habéis hecho tu filosofía por la búsqueda de la verdad y te diré cuánto vale muchísimas gracias al doctor Mario por esta intervención excelente si él me lo permite decir así provocadora llena además de un rasgo que en los últimos años le ha caracterizado que es el de la ironía ya la tenía desde antes pero es el de la ironía la capacidad de dar caso se acaba de publicar un libro suyo que es un diccionario de filosofía que debe haberse llamado quizás diccionario muy personal de filosofía porque las definiciones que ha dado en él son verdaderamente definiciones de carácter provocado yo quisiera resaltar de su extraordinaria intervención esta defensa a ultranza de la razón del desarrollo de la ciencia y de la tecnología de la concepción de la modernidad y de la exigencia de rigor para todos nosotros no se prevé en las conferencias magistrales que haya preguntas has sido mayor objeto de una enorme cantidad de preguntas que han aserillado a preguntas periodistas estudiantes profesores pero si lo permites puede haber nos quedan cinco minutos alguna pregunta si ustedes les parecen sigan piden preguntas breves y precisas una primera hay un micrófono adicta compañero acá hay un micrófono si lo quieres tomar acá gracias 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 por la oportunidad de interrumpir la número de preguntas y creo que comentario aparte que las conferencias magistrales me dirían que están haciendo las preguntas se necesitan por favor los propios comentarios correcto vamos a las preguntas que entiende el profesor Mario Bucke por verdad que entiende el profesor Mario Bucke por realidad y que entiende el profesor Mario Bucke por progreso me da la sensación durante toda la conferencia de que si bien es verdad que la filosofía dejó de ser la antigua de la teología lo que él está proponiendo es que ahora la filosofía esté al sentido de la vida o el progreso científico todo podemos estar de acuerdo pero que el progreso del conocimiento se identifique con el progreso científico eso es algo profundamente discutido ante todo una verdad de apuño en los congresos y en las reuniones científicas las preguntas son precisas concisas y son claras usted me pide que se exponga nada menos en qué sistema de filosofía bueno le remito a mi tratado de no ser un número pero muy brevemente le diré que consideró por lo menos seis clases de verdad que no tienen mucho que haber entre sí la verdad formal la verdad de la lógica de la matemática la verdad de hecho correspondencia con la realidad y finalmente la verdad moral por no hablar de la artística son si quieren precisión así que sé en mi último libro que apareció en el pasado titulado Materia y Mente en cuanto a la realidad la realidad exterior es lo que hay fuera del sujeto también el sujeto forma parte de la realidad la realidad o el mundo exterior el universo eso es lo que yo creo que hay lo que hay independientemente del que a uno se le puede antojar también de eso me ocupo en ese libro y en muchas otras obras por ejemplo en mi libro A la Casa de la Realidad publicado hace unos cuatro años muchas veces ¿no ves? muchas veces muchas veces muchas veces hay progresos a muchos tipos progreso científico progreso social progreso científico ocurre ocurre cuando se añaden nuevas verdades o cuando se corrigen cuando se obtienen una verdad más aproximada progreso social hay cuando aumenta el bienestar de la población cuando disminuyen las desigualdades cuando mejora la calidad de vida hay toda una ciencia o si ustedes quieren una industria académica que nació hace los seis o seis o seis años llamada la ciencia de la felicidad que se ocupa ante todo de aclarar los conceptos de la felicidad y de bienestar que son muy diferentes una persona puede costar el bienestar y si es mal va a ser desgraciada porque no correspondía en sus amores el bienestar se puede medir objetivamente el bienestar biológico el bienestar social la recuación etc hay índices para eso acabo de dar una conferencia sobre el tema en el congreso de la asociación argentina de economía política pero si ustedes tienen una buena introducción al tema se encuentra en el libro de Derek Popp el presidente dedicado este año sobre precisamente sobre el concepto de la felicidad Derek Popp fue presidente de Harvard durante 20 años es un hombre de gran experiencia y visión alguna otra pregunta nada más no les advierto al compañero no es una y son tres amigos ¿alguna pregunta más Gabriel Barras? sí usted se ha referido al marxismo en general y ha dividido tal vez dos marxismos uno de más posiblemente y otro el marxismo dialérico si usted sabe que existen muchos marxismos existe el marxismo de Ernest Bloch existe el marxismo de Delaborpe existe un marxismo incluso de Éxito a Marrueza Cristal existe el marxismo de Gramsci ¿por qué un arte marxismo en general es decir solo para el ritmo dialérico? ya sabemos cuáles son las debilidades de un marxismo oficial soviético eso hay que ya dejarlo a un lado pero existen otros aspectos muy ricos entonces cuando se hace un esquema tipo Popper los cientificistas los malos y los buenos los cientificistas y los historiocistas pues entonces se está eliminando mucha riqueza que está ahí la pregunta Gabriel por favor pregunta ¿por qué razones solo se refiere con el marxismo a un matrimonio dialéctico exaltándolo cuando existen 30 posiciones ricas y aportadoras al conocimiento? en efecto hay muchísimos marxismos lo que es un edificio de insatisfacción de los llamados marxistas con la insatisfacción con las enseñanzas de Marx en que se llegue pero lo que es prácticamente imposible seguir el rastro de estos distintos marxismos pero todos esos tienen que no sepan en común dos tesis una la tesis de la materialidad del mundo con la que yo concuerdo y la otra tesis es la de la dialéctica con la que yo estoy en desacuerdo pero la primera tesis la materialidad es inconsistente ¿por qué? porque ellos en su actitud dividen a la sociedad en dos partes la infraestructura material y la superestructura ideal y usa esa palabra primero y segundo porque Lenin en su materialismo y en pie el tesisismo ahora muy muy interesante entonces le pasa acusa a Joseph Dysgen de perdón lo critica por sostenible que el pensamiento es material dice Lenin si el pensamiento fuese material entonces no habría división entre materialismo y el idealismo el resultado concreto es que esta observación de Lenin apoyó el dualismo psicoglural que dominó en la unión soviética y sus satélites durante medio siglo o más con lo cual obstaculizó la investigación psicológica tal era la importancia que se concedía a las escrituras sagradas eso tenía algunas estrategias interesantes por ejemplo en el Congreso de la Segunda Histosofía de el de 1978 1878 se me lanzazó el director de la revista soviética de filosofía y el nuevo de marco de la nación escribí y le mandé un artículo titulado la banca rota del del cual psicomembrado el artículo apareció trasseguido de una crítica de un recesión doble de mi libro en que sustenía la tesis ocurrentista de que la mente y el cerebro son parleros totalmente diferentes la tesis científica es que todo mental es cerebral en otras palabras las funciones mentales son funciones cerebrales yo no he seguido la proliferación del matrimonio porque yo soy un filósofo no soy historiador de filosofía y menos ahora historiador de sectas filosóficas y además está mal liga con la ciencia con algunas ciencias y con las sectas filosóficas es prácticamente imposible así que se comenzó el movimiento no importa eso todo es que se presenta con el neografismo hay que preguntarle ¿qué ha encontrado usted? ¿ha investigado usted encontrado alguna verdad en sociología en demografía en politología en economía hay alguna teoría económica diferente de la teoría marxista que fue concebida para una economía que ya no existe en economía de mediados del siglo XIX si no hay tan nuevo entonces pasemos a otro punto una última pregunta si me repite dieser no hay no hay un filósofo ni el historial de la filosofía ¿Usted cree que existe una filosofía benéfica? No, para nada. Es una pretensión, una pretensión absurda, es aislar la filosofía del objeto del conocimiento. La filosofía tiene que ir avanzando junto con las demás disciplinas. Una filosofía, por ejemplo, una filosofía de la mente que se quedara en la filosofía de Descartes sería completamente, no solamente absurda, sino que no saliría al desarrollo de la ciencia psicológica. La filosofía debe estar al día, y estar al día significa envejecer. Significa envejecer y tratar de dejarlo pasar. Pues Mario Cunge, no envejecido, se mantiene joven, se mantiene lleno de vida, y además con la agilidad mental que todos envidiaríamos, no solamente si llegamos a su edad, sino a la edad que ahora vivimos. Les esperamos por un grande amor. Segunda Format Re dads Shermer Los Os Los ¡Gracias!